Sin duda también habrán sentimientos encontrados porque me imagino que hay familiares lejos de casa y estaría bonito, ¿verdad? Disfrutar esta actividad juntamente con sus seres queridos, con toda la familia pero no se puede por circunstancias de la vida, pero hoy con los que estén disfrute usted de esta fiesta espiritual, es el séptimo sacramento, así que es una actividad de mucha bendición aprovechamos para enviar el saludo cordial a través de la página de Rosales de Cristo nuestros hermanos que ya van a cantar y también a quienes nos ven a través de la página de Mi Guate ahora vamos a un espacio de cantos, ¿quieren cantar? ¿Sí? Mejor vámonos ¿Sí? ¿Cómo que no quieren cantar? Bueno, hay un concierto de cantos, así que voy a invitar a nuestros hermanos de Rosales de Cristo para que vengan a entonarnos en un lapso de 20 minutos si son cantos de a 3 minutos por canto, tendrán la dicha de cantarnos hasta, no sé, 7 por ahí pero si son de 5, entonces es menos, tienen 20 minutos de canto también con el mariachi familiar, así que se van preparando ¿Sí? ¿Están listos? Muy bien Muy bien, fuerte el aplauso para el Ministerio de Alabanza Rosales de Cristo ¿Están contentos hermanos? Sí Los que están contentos digan amén los que están contentos digan gloria a Dios gloria a Dios estamos muy contentos porque somos testigos de esta fiesta de boda de nuestro hermano Edil Maracís de que ellos están muy contentos con nervios desvelados se entiende porque hay que dormirse muy tarde y levantarse luego que hay que atender a la gente que vamos a llevar que se va a hacer un sinfín de cosas lo cierto es de que hoy estamos de fiesta con ellos fuerte los aplausos para ellos por favor y los de ahí abajo no te harán, no trajeron manos fuertes los aplausos muy bienvenidos bienvenidos sean todos ustedes vamos con los cantos entonces en esta mañana yo no sé a lo que tú has venido pero yo vine a alabar al Señor dice este canto efectivamente todos hemos venido a alabar a Dios yo no sé a lo que tú has venido yo no sé a lo que tú has venido yo no sé a lo que tú has venido yo no sé a lo que tú has venido yo no sé a lo que tú has venido yo no sé a lo que tú has venido yo no sé a lo que tú has venido yo no sé a lo que tú has venido Yo vine, yo vine, yo vine a la palabra para Dios Los hermanos aquí han venido Dios peor maraca para Dios Las hermanas aquí han venido Dios peor maraca para Dios Las hermanas aquí han venido, dieron alabar a Dios Yo viví, yo viví, yo viví alabar a Dios Eso, 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 y todos hemos venido alabar a Dios Este grupo aquí ha venido, venimos alabar a Dios Este grupo aquí ha venido, venimos alabar a Dios Los ancianos aquí han venido, dieron alabar a Dios Los ancianos aquí han venido, dieron alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine alabar a Dios Los jóvenes aquí han venido, dieron alabar a Dios Los jóvenes aquí han venido, dieron alabar a Dios Las señoritas aquí han venido, dieron alabar a Dios Las señoritas aquí han venido, dieron alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine alabar a Dios Ponte los aplausos a Dios porque a Él hemos venido a cantarle A glorificarle a Él Porque pues el día de hoy pues recibimos un gran milagro Nuestra vida, ¿verdad hermanos? Bien, entonces estamos muy contentos aquí pues en la boda Mi hermano Edilma, mi compadre Pues ánimo en la presencia de Dios Vámonos con más cantos entonces Nos ponemos de pie y cantemos todos juntos Mis hermanos y hermanas Vamos a ver todos arriba Arriba todos, todos Creo que estamos llegando a través de la página oficial De Guate, Milacaná Y también a través de la página De Asosores de Cristo Vamos a ver, nos ponemos de pie Si no, ya no cantamos El que no canta le voy Por allá con los micrófonos Vamos arriba, a ver niños, niños, niños Ahí los niños solo están ahí en el teléfono Vamos a aguardar un ratito y vamos a cantar, ¿sale? Porque a eso hemos venido, eso Destínense un ratito con las manos arriba Enseñar que estamos agradecidos con Dios Por ese milagro que recibimos el día de hoy Dios está aquí Tu luz está aquí Qué hermoso es En la comisión Que hay sobre él Quédate, Señor Quédate, Señor Quédate, Señor Aquí, María, la bendición El Espíritu de Dios Se mueve Se mueve Se mueve Oh, hermano, dejar que Se mueve Dentro de tu corazón Dios está aquí Qué hermoso es En la comisión En la comisión El Espíritu de Dios Donde hay dos Tres Quédate, Señor Quédate, Señor Quédate, Señor Quédate, Señor Aquí El Espíritu de Dios Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Oh, hermano Oh, hermano Deja que Se mueve Dentro de tu corazón El Espíritu de Dios Dios está aquí Que hermoso es Que lo prometió Donde hay dos o tres Quédate, Señor Quédate, Señor Quédate, Señor Aquí El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Oh, hermano Deja que Se mueve Dentro de tu corazón El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Y el Espíritu de Dios Que hermoso es Gloria a Dios Dios está aquí Queremos ver El otro medio donde hay dos o tres, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí. El espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, oh hermano deja que se mueve, dentro de tu corazón, Dios es aquí. Qué hermoso es, Él nos prometió donde hay dos o tres, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí. El espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, oh hermano. No deja que se mueve, dentro de tu corazón, Dios está aquí, qué hermoso es. Él nos prometió donde hay dos o tres, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí. El espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, oh hermano deja que se mueve, dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueve, el espíritu santo, en cada corazón. Maestro toca el mejor. El espíritu de Dios se mueve, en cada corazón. Maestro alma. Maestro, 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 toca grande. Con el fuego divino De tu Espíritu Santo Tócame ya De tu Espíritu Santo A mi lado eres ya Y se mienten tocar De gozo y del Padre También llorarás De tu Espíritu Santo A mi lado eres ya Y si alguien perdona De gozo y del Padre También llorará De tu Espíritu Santo De tu Espíritu Santo Maestro Maestro Tócame ya Con el fuego divino De tu Espíritu Santo Tócame ya De tu Espíritu Santo De tu Espíritu Santo A mi lado eres ya De tu Espíritu Santo A mi lado eres ya De tu Espíritu Santo De tu Espíritu Santo De tu Espíritu Santo Tócame ya De tu Espíritu Santo Bueno, le vamos a dar entonces a eso. Hemos venido a amenizar esta fiesta, a ponerle el saborcito cristiano a esta fiesta de bodas. Muy bien. El saludo cordial entonces para todos nuestros hermanos que no están presentes, los que están, digo yo, la comunidad virtual, van los que están viendo en diferentes lugares a través de la página de Rosales de Cristo y a través de Guatemí Tacaná. Bueno, ahí estamos. Los aplausos para ellos también, donde quiera que nos están viendo. Eso, muy bien. Estamos en la comunidad de Cuá, en la boda de nuestro hermano Edilmar y esposa. Está bonita la fiesta. Vámonos entonces. Yo tengo una madrecita, dice este canto. Y ella es María. Vámonos. Y ella es Vámonos. Yo tengo una madrecita, que me cuida todo el día. Y cuando yo estoy solito, ella me hace compañía. Yo tengo una madrecita, que me cuida todo el día. Y cuando yo estoy solito, ella me hace compañía. Ella es María. Ella es María. Ella es María. Ella es María. María. María es Padre de Cristo y madre de la iglesia. Y cuando yo orro siempre, nunca me olvido de ella. Ella es María. María es Padre de Cristo y madre de la iglesia. Y cuando yo orro siempre, nunca me olvido de ella. Ella es María. 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 fuerte y ella es eso yo tengo yo tengo una madrecita que me cuida de ella que cuando yo estoy solito ella me hace compañía yo tengo una madrecita que me cuida de ella que cuando yo estoy solito ella me hace compañía ella es María 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 María es madre de Cristo y madre de la iglesia que cuando yo oro siempre nunca me olvido de ella nunca me olvido de ella ella es ella es María ella es María ella es María ella 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 Entonces estamos en esta mañana también cantándole a nuestra madre, la Virgen María, que ya a unos escasos días y entramos en el mes donde pues se celebra lo que es la fiesta a las madres y especialmente a nuestra madrecita. Vamos a ver, vamos a hacer un poquito de dinámica por acá para que esta fiesta se ponga buenísimo. Vamos a ver, de allá, de ese espacio, para allá y todo hasta que llega hasta allá, luego por este lado y luego por este lado. A ver quién gana el día de hoy, va a haber premio. Vámonos, este grupo. Y ella es. Y ella es. Y ella es. ¿Quién ganó? Nosotros, va. Otra vez, como quien dice el desempate. Vámonos. Y ella es. Eso. Y ella es. Y ella es. Bueno, ya se ganaron el premio. Va a haber almuerzo para todos.